Hola a todos, hoy es viernes de rumba y aunque muchos estén trabajando, no te puedes perder extra extra las noticias de Think Tank TV. Los grupos magisteriales que estaban en paro desde el pasado 30 de julio están satisfechos después de que la ministra de educación, Lucy Molinar, afirmara que el decreto 920 por el cual se estaban quejando será derogado. ¿Sabes si la Mona Lisa de verdad existió? Pues para reconocer si los restos que hallaron en aquella iglesia de Florencia son los verdaderos, han abierto las tumbas de su marido y de sus hijos para determinar las pruebas de ADN. Esto ha desatado un poco de polémica entre algunos de sus descendientes porque quieren que su cuerpo sea dejado en paz. ¿Estás cansado de que cada vez que vas a desbloquear tu teléfono te olvidas del numerito o del patrón que te inventaste? Ahora un proyecto de Kickstarter quiere cambiar ese sistema inventando un anillo que con tan solo tocarlo puedes desbloquear tu teléfono. Ellos han dicho que estos sistemas y las cookies y todo esto ya no funciona y con este anillo vas a resolver tu problema. Los invitamos a ver el diario de Frida Kahlo en el Teatro La Cuadra este fin de semana. ¡Muy interesante! Y para esos amantes de la tinta y la aguja, el Panama Ink Fest tendrá su quinta edición desde el 16 de agosto con más de 70 artistas panameños e internacionales. ¡Los esperamos! ¡Esto fue todo por hoy! Los esperamos la próxima semana con Extra Extra las noticias de Think Tank TV, conectando mentes para cambiar al mundo.